En la calle Santa María, entre Sarcófago y Linda Vista, ubica un pequeño hoyo que pareciera no tener graves complicaciones. Aunque al verlo ya de cerca, este tiene más de un metro de profundidad, lo cual lo convierte en un socavón. Vecinos de la colonia Tepeyac aseguran que no es el primero que se forma y que en otras arterias de la zona se encuentran más hoyos de mayor o menor dimensión. Bueno, ahorita con las lluvias se han hecho muchísimos socavones por toda la colonia. De hecho, eso es cada año, cada año, cada año, cada año. Aparecen muchos socavones. Viene personal del CIAPA, TAPA, pero no sé la situación real del subsuelo, no sé cómo esté. Entonces, si esto es en cada temporal de lluvias, aparecen socavones por toda la colonia. Y no es el único, Mises, hay otros acá del otro lado y aunque se atiende, pues no hay una solución real. Hay uno sobre la calle San Juan, al cruce con sarcófago también, de gran magnitud. Y por la de Juan Diego, también hay varios. Habitantes de la colonia Tepeyac se dicen preocupados por la cantidad de socavones formados en sus calles, ya que el tema no es nuevo. Por ello, mediante sus grupos de redes sociales, reportaron vía Twitter a la cuenta oficial de arroba CIAPA GDL, obteniendo una respuesta más no una fecha exacta de reparación. Mientras tanto, dos cajas de madera y una varilla advierten de un peligro latente para quien circule por la zona. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.